Música Voy a obligar a la luna a que no salga esta noche Voy a invitarme un hechizo que no deje que el te toque Mira que no igual te digo, los momentos a solas con Gerardo no son muy tentadores Para que nunca te vayas ¿Quieres que tú estás más entendida o no? Yo estoy más entendida Pido perdón por callarme Debe haber tardado menos Pero hoy tendrás que escucharme Desde siempre yo te quiero Y no escogí enamorarme Pero es amor verdadero Y si te hechizo a quedarte Tú me embrujaste primero Si sos una bomba, no lo puedo creer ¿Qué hacen los hombres? No, ni hombre, ni mujer, ni gallo que me canten Nadie, vamos, ni papelón Los argentinos Dios mío Yo soy un hombre Bueno, no hace falta hacerlo Que haga imposible los besos Los besos Que haga que no los soportes Para que nunca te vayas Nunca te vayas No voy a hechizarte a mil voces Pido perdón por callarme Debe haber tardado menos Pero hoy tendrás que escucharme Desde siempre yo te quiero Y no escogí enamorarme No hay menos de que tengamos un trago Muchos ¿Nuevas? Voy a ser mi conejillo de India Porque estoy probando como unas cositas nuevas No se como explicarte Es raro lo que me pasa Es como si algo en el cuerpo se hubiera Como despertado Si te notas Hay que dar cuenta